¿Qué tal? A todos los amigos de Cero Kilómetros, seguimos con las novedades. Ya hemos tenido un buen motor show. Hace dos días hemos lanzado el MG360, nuestro nuevo sedan bandera, y hoy día no podía ser la excepción. Estamos en plena presentación de nuestra embajadora, en la tienda principal de Morris Garage. Y como podemos ver, justo está expresando su arte en nuestra nueva MG GS All-Wheel Drive. Esta es la versión tope de nuestra gama, de nuestro portafolio, de nuestro line-up. Y como pueden ver, Cero está haciendo ese trabajo, y es más, lo que quede plasmado en la camioneta, va a estar en la tienda por varios días, para que la gente pueda venir, pueda tomarse fotos, etc. Prácticamente se puede decir que es una obra de arte que vamos a tener en nuestra tienda principal. Como pueden ver, que salta nuestra camioneta, o nuestra tope de gama, que es la MG GS All-Wheel Drive. Esta versión, que es nuestra tope de gama, viene en la versión All-Wheel Drive o tracción permanente. Esta SUV viene con un motor 1500 turbo, de 166 HP de potencia. Esa es una SUV que la verdad nos pone por encima del tope de la competencia, ya que tiene una buena potencia y un buen torque. Asimismo, viene con la completa seguridad del caso, cuatro sistemas de frenado, dos airbags, todo lo que es equipamiento, asientos de cuero, sunroof, una radio táctil y completamente equipado. Es decir, un full equipo. Y es más, el precio, pues lo mejor de la camioneta, empieza desde 23.990 dólares. Es decir, un precio súper competitivo de entrada. Y no hay que olvidar que MG es la única marca en el Perú, que otorga seis años de garantía o 120.000 kilómetros. Como pueden ver, Carolina sigue con su arte. ¿Y por qué le hemos escogido embajadora de la marca? Siempre razón. Es una artista urbana, empezó siendo artista urbana, la verdad, con un concepto completamente diferente. Tal como MG lo es. Es una marca diferente, es un diseño diferente, es una marca diferente, que siempre busca resaltarle a los demás, tal como es Carolina. Aparte del espíritu diferente que tiene, tiene el espíritu emprendedor. Carolina hace mucha ayuda social y la verdad, nosotros como marca también nos importa eso. Llegarás más gente y ayudar. Siempre con todo el estilo inglés, el estilo diferente, que también Carolina lo tiene.